Iván Hernández deja pálida a Rocío Carrasco y es que por lo visto Derecho al Corazón es su nuevo canal de YouTube. No va a estar solo, va a estar acompañado por el equipo de Derecho que defiende Antonio David Flores, que lo complementan tres personas más y uno de los que también conocéis, aunque bueno, me imagino que conocéis a los cuatro los que seguís el canal de YouTube de Antonio David Flores, pero uno que es muy conocido evidentemente es Jesús Manuel Ruiz, que va a formar parte y creo que le va a dar bastante gancho al canal de YouTube porque al final delante de la cámara pues sabe cómo manejarse y creo que le va a dar un plus a ese canal, ¿no? Eso sí, eso sí, al final Rocío Carrasco pues puede estar tranquila, puede estar tranquila porque no van a hablar de los casos que ellos lleven, con lo cual no van a hablar de su cliente. Eso quiere decirse que si no van a hablar de Antonio David Flores, Rocío Carrasco puede estar tranquila, es verdad que se ha pegado un pequeño susto, pero según veis en el vídeo que os voy a poner a continuación, el propio Iván Hernández dice que no van a hablar de sus propios clientes, con lo cual van a hablar un poco de, bueno, de las sentencias o digamos de las sentencias de los famosos dirigido un poco al cotilleo, ¿no? Ellos mismos lo explican muy bien, así que nada, os dejo con ello y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, os ha impresionado que Jesús Manuel Ruiz e Iván Hernández hayan abierto un canal en conjunto dedicado al cotilleo, al corazón, pero hablando desde el derecho, ¿no? Desde el conocimiento. Os dejo con el vídeo. Un saludo. El corazón visto desde la legalidad. El equilibrio entre el derecho y el corazón. Y contamos con vuestra participación. No hablaremos de procedimientos de nuestros clientes. Y aquí hablaremos de lo que no se quiere contar.